En América Latina y el Caribe, hay más de 165 millones de jóvenes y adolescentes. De ellos, 110 millones se ven afectados por el desempleo, la informalidad y la inactividad. La mayoría carece de las habilidades necesarias para navegar con éxito la vida y el trabajo. La pandemia solo empeoró este problema. Se estima que 3.13 millones de estudiantes en la región abandonaron sus estudios y la brecha educacional se disparó. Hoy, más que nunca, debemos actuar y colaborar entre el sector público, privado y la sociedad civil. Lo que está en juego es el 17% del Producto Interno Bruto Agregado de un grupo de países de la región. Las habilidades para manejar los cambios permanentes y tener vidas saludables, productivas y felices son esenciales. Conceptos como perseverancia, colaboración, ciudadanía digital, pensamiento crítico y comunicación son la clave para enfrentar nuevos desafíos. ¿Cómo equipamos a los jóvenes para prosperar? ¿Cómo creamos más oportunidades para la región? En el Día Internacional de la Educación, únete al Encuentro Regional Habilidades para la Juventud. Invertir en el capital humano en América Latina y el Caribe. Organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, con el apoyo de JP Morgan. No te lo pierdas.